Santa Teresa Haciéndole tener ganas a Santo Tomás y Aquino Haciéndole tener ganas a Santo Tomás y Aquino Haciéndole tener ganas a Santo Tomás 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 Anoche yo fui a verte y tú te estabas maniando Lo que yo quería verte te lo estabas cabonando Lo que yo quería verte te lo estabas cabonando Una vieja y un viejito se fueron a seducir Una vieja y un viejito se fueron a seducir La vieja puso las papas y el viejo puso el chorizo La vieja puso las papas y el viejo puso el chorizo La vieja puso las papas y el viejo puso las papas y el viejo puso el chorizo La vieja puso las papas y el viejo puso las papas y el viejo puso el chorizo La vieja puso las papas y el viejo puso las papas y el viejo puso el chorizo No toman la leche fría las mujeres de este tiempo No toman la leche fría No toman la leche fría las papas y el viejo puso las papas y el viejo puso las papas y el viejo puso el chorizo La vieja puso las papas y el viejo 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 puso Se fueron de remolacha Una vieja y un viejito Se fueron de remolacha La viejita que se agacha Y el viejo que la remacha La viejita que se agacha Y el viejo que la remacha Anoche yo fui a verte La viejita que la remacha quiere Por encima del pecado Anoche yo fui a verte Por encima del pecado Cuando yo quería verte Tú estabas en el condenado Cuando yo quería verte Estabas donde el condenado Estaba con dos segundos Las mujeres de este tiempo Son como el caballito Las mujeres de este tiempo Son como el caballito Monten uno, monten otro Y el dueño monta un poquito Monten uno, monten otro Y el dueño monta un poquito Ahí vamos cantando Ahí vamos gozando Con estas mis coplas Vamos bailando Ahí vamos cantando Ahí vamos gozando Con estas mis coplas Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando